¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. Aquí les tengo otro escrito de frases muy útiles en los Estados Unidos. La primera es Let's get to the point. Vayamos al grano. Hablemos sin rodeos. Ok. Let's get to the point. Vayamos al grano. Don't give up. Don't give up. No te rindas. Ok. Don't give up. No te rindas. Don't let me down. No me falles. Don't let me down. No me falles. Ok. She is so smart. She is so smart. Ella es muy inteligente. Wait for me. Espérame. Wait for me. Espérame. The baby is growing fast. The baby is growing fast. El bebé está creciendo rápido. Y por último tenemos I'm so lucky. I'm so lucky. Tengo mucha suerte. Ok amigos. Espero y Pues se mejoren su vocabulario a medida que van mirando mis videos. Los invito al canal a que se suscriban. Y pues que más les puedo decir. Les explico muy bien. Muy detallado. Muy despacio. Y si a ustedes realmente les interesa aprender. Estoy seguro que van a aprender. Ok. Sin más ni menos. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima.